Hey, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde hablamos de la vida y de cosas grandiosas y de las cosas espectaculares que tiene el internet, donde nerdeamos, donde discutimos capitanes de Star Trek como si fuera cosa de todos los días y donde se hace roja mi show en vivo todos los lunes. Es el show donde nos damos abrazos, cariño, amor y muchas, pero muchas, muchas piñas. A veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por los comentarios que me dejan ustedes en este canal y con calma y cuidado paso uno por uno para ver cuál amerita platicar, discutir, responder o solamente cuál de los comentarios vale la pena darle un gran abrazo. Aquellos comentarios entonces los saco, los tomo, los imprimo, los guardo aquí al lado de la computadora, luego más adelante de la semana guardarlos en una caja de zapatos, una caja de zapatos que, dado el tiempo que tenga disponible, la pongo de lado y con un alfiler le perforo un hoyo en todo el centro para que quede un hoyo de más o menos dos milímetros, dándole giros ligeramente circulares y luego la volteo para que en la otra pared diamétricamente opuesta al hoyo pueda cortar la caja de tal modo que quede un espacio libre, dejando un marco de más o menos una pulgada a cada lado de la caja. Luego, con alguna otra caja que te cae por ahí, le corto el borde completo para poder retirar toda una pared. Ojalá en un tamaño similar de la caja original donde dice el corte con el alfiler. Y acá de nuevo, con unas tijeras o con un cuchillo y mucho cuidado, procedo a retirar el centro de esa caja para tener otro marco de más o menos una pulgada de grosor similar al marco que dejé en la caja original. Lo completo usando alguna pieza de plástico transparente, ojalá que sea medianamente opaco, pero que todavía refleje bien y que permita que pase la luz. Entonces uno, ese trozo de plástico semitransparente con el marco que dejé por fuera y lo corto de tal modo para que no se salga con los límites del marco. Quedando así entonces una pequeña pata de traslucida que podré usar para insertar dentro del marco en la caja original, esa caja que le hice el hoyo con el alfiler. Ahora con mucho cuidado y con la caja nuevamente ensamblada, con la pata y atrás y el hoyo puesto en un lado, procedo a verificar que la tapa que cierra esa caja no deje pasar absolutamente nada de luz. Quizás aplicando un poquito de cinta en cada esquina nomás para sellar, obvio retirando sus comentarios antes para que no se queden atrapados dentro de la cara. Levanto algún gran trapo, tela, ropa o pieza de ropa con la que me pueda cubrir del total, quizás una gabardina y salgo con mi caja, cubriéndome tanto a mí como la caja y usándola del lado del plástico translúcido enfrente y con el hoyo pequeñito del otro lado. Creando así entonces una espectacular cámara estenopeica, una rudimentaria cámara que me sirve entonces para poder poner sus comentarios al otro lado, en alguna pared y siempre y cuando estén bien iluminados, observarlos directamente en la cámara en su máximo esplendor, una cámara estenopeica que yo llamo Roja Responde para mejor observar sus comentarios y poder entonces responderlos con gusto. Roja Responde, donde yo básicamente me reto a responder lo que sea que me dejen en este canal y donde nos damos un pequeño asomadón por lo que sea que ustedes escriben acerca de lo que ven en este canal. Vámonos con sus preguntas. Pregunta a Pez Flores. O sea, como tu papá es más activo que tú, tú Ophelia, la que contesta a Twitter a las 2 de la mañana y luego va a hacer el súper a las 3 en un domingo. ¿Es neta ese hombre no duerme o qué? La respuesta corta es no duerme. La respuesta larga es en mi familia dormimos poco, pero no sé si es de formación, no sé si es de genética, no es de crianza, no sé de dónde viene, pero se le tiene poco respeto al sueño. Creciendo para mí esto era un positivo. De hecho, yo me topaba con mucha gente que como que me daba sus me quedo en mil horas y no sé que yo así de así neta, pues yo hice solo 5 y entonces lo voy a re bien y luego no entendía la cantidad de complicaciones que puede traer el no dormir. De hecho, cada vez que hablo del tema, como que siempre sale alguien a decirme Ophelia, yo soy psicólogo, a lo mejor quieres hablar de no, o sea, yo sé que eso está ahí y sé que puede haber un sinfín de complicaciones detrás. La verdad es que también soy muy café y no maná. Yo me despierto y tomo un café y luego otro Red Bull y luego un café y hay días de 3, 4 y los Red Bulls van sumando y estas cosas. Y también por eso soy un poquito como soy y llega la noche y además yo trabajo donde vivo o vivo donde trabajo. Ya no sé dónde comienza uno, donde acaba el otro. Así que entonces como tengo esta como rara disciplina de si estás en tu casa y en tu estudio al tiempo, pues obviamente si me dan las dos o tres de la mañana ahí sigo. Ha sido tan divertido este tema de siempre estar despierta a todas horas, que además como soy bien adicta a Twitter o estoy muy pegada y genera mucho contenido, pues mucha gente como que me pregunta el cómo le haces para estar despierta a esta hora y luego esta otra vez que como duermo interrumpido, entonces no sé, la gente se sorprende y de ahí viene el cuento de las clonas, porque yo algún día comencé a hacer el chiste de cómo yo podía responder a cualquier hora, porque es que tenía community managers y luego me decían güey, ningún community manager se va a dejar contratar para ese trabajo tan despota. Entonces dije no, 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 es que no es un trabajo despota, es que somos clonas y de hecho nadie sabe quién es la original. Y entonces la leyenda de las clonas de Ofelia ha sido espectacular porque mucha gente de repente comienza a verme en varios lugares y dice Ah, vio Ofelia. Hey, yo me di uno 90 sin tacones y véanme, como que yo creería que si alguien topa con alguien como Ofelia tiene que ser, no sé, o sea, digo, no estoy diciendo que sea tan única en el mundo, pero la verdad es que rara vez me topo a alguien que pueda confundir como yo arrancándolo más por la altura. Entonces como que me gusta mucho esta historia de que ahora me ven en todos lados y claro, la clona, no la clona número tal. Y entonces eso ya se volvió una gran leyenda, pero todo inicia del hecho de mis malos hábitos de sueño. Por una época yo trataba de hacer sueño como dividido, entiéndase como le perdí respeto a dormir de noche y al dormir de día también. Entonces como que más bien trataba de conseguir dormir a dos horas, duermo dos horas y me paro y acepto que me paro porque es que es la otra cosa. Cuando ya sé que estoy despierta a la mitad de la noche, mucha gente tiene como este pensar de él. Pues es que igual y vuelvo a dormir ahorita. No hay como que mucho castigo, no es que no puedo dormir, no puedo. Estoy cansada, lo que sea que yo como que ya acepto que me desperté a la mitad de la noche y me activo y a veces prendo las luces y me siento y trabajo y demás. Y más adelante dos horas o tres horas después vuelvo y dormo otra vez y caigo otras dos horas, tres horas y es raro porque tú entras como en este como ciclo de no saber bien si es de día o de noche, pero por lo general estoy lúcida. Entonces aprendí a llevar como ese ritmo. Ya le solté un poco a eso y ahora sí estoy durmiendo más de noche obligada, aunque me está acostando muy, muy noche y en las mañanas. Pues sabes lo que pasa es que me despierto y como que estoy activa, tiene tantito de tiempo y entonces se ven redes sociales como si estuviera acá. Como que no mames, o sea, se fue a dormir a las tres de la mañana y a las nueve está tuiteando otra vez. Qué pedo con esta persona? Entonces me veo súper activa. La verdad es que estoy en cama con el teléfono y entonces más bien vuelvo a dormir después. Cuando ya respondí par veces, pero como sea justo el tema de mi familia y de que estén muy despiertos y sean muy activos y activas, yo creo que responde también justo una rara cultura de tener que estar así. No quiero hacer de menos a la gente que es muy activa ni hacer de menos a la gente que duerme un chingo, pero pero me divierte mucho observar esto porque yo nunca he dormido bien y lo he perseguido mucho. Originalmente esto es historia real. Yo comencé a tomar pastillas para dormir. Esto es como en época universitaria porque quería controlar mis ciclos de sueño y y es que la lógica está bien rota. No, no me juzguen mucho, pero es bueno que les digo. También tenía 22 23. Este es cuando estaba haciendo mi maestría. Me acuerdo de quererlas tomar porque me dijeron es que te vuelven adicta y yo perfecto. Entonces ahora si las voy a necesitar para dormir, quiere decir que puedo controlar en qué momento si me va a dar sueño. Así que me vuelvo adicta a las pastillas a propósito y luego, pues cuando ya se la hora de dormir, pues lo tomo y listo. Y entonces ahora tengo como un patrón regular de sueño. Es la lógica más rota que hay con esto del control del sueño. Y luego de un tiempo resultó ser poco útil porque porque nada, tampoco me controlaban tanto y me dejaron de dar sueño y luego con sanar mucho sueño. En fin y las descontinúe y esto ya tiene 16 años desde que eso pasó. Pero como se ajustó, yo creo que lo que más he aprendido del no dormir o del si dormir es el poco respeto que se le tiene al descanso. Como que a veces hay gente que me dice que chido dormiste cuatro horas y ya estás. Y yo así de sí, pero igual a lo mejor algo por aquí no está andando bien. De hecho tengo muy mala memoria y pues el sueño en particular es parte de eso. El dormir bien ayuda a que aprendas cosas. Otra cosa es que justo la gente mayor en particular, pues por lo general tiene motivos como de su cuerpo, por el cual duerme un poco. Aunque la verdad es que desde que tengo recuerdos mi papá duerme menos que yo. Y no sé si es algo genético, lo dudo, no es algo de formación más probable, no sé si es algo de simplemente nada dormir muy ligero y entonces tenemos camas horribles y cualquier cosita y ya nos despertamos y listo. Cuando estoy con alguien suelo dormir muy, muy bien y entonces no sé si un tema de ansiedad puede ser. Quizás si con alguien como que ya caigo, eso también puede ser. Pero como sea tu pregunta de que si mi padre es más activo que yo, yo sí es mucho más activo que yo y yo sé que yo me hago ver activa, pero también y quería no más aclarar esto. Yo le hago al mami con eso. O sea, yo también de vez en cuando tuiteo de más en deshoras o me despierto, pongo un tweet y me vuelvo a dormir y luego cuando la banda pregunta es qué haces despierta? Pues es porque yo estoy jugando a estar siempre presente en redes y porque me gusta este cuento de las clonas. No en últimas. Si se supone que yo estoy despierta, tuiteando a todas horas es porque las clonas ahí siguen, no? Pero como sea justo hay algo hay que decir acerca de cómo la gente no entiende bien el por qué hay que dormir y descansar. Y yo he aprendido eso a las malas como freelancer, solamente porque hay algo con tener horarios. Pero eso no es tu pregunta. Tu pregunta es mi papás más activo que yo y la respuesta es sí. Que le dicen Elida Sánchez en el video de los comediantes y que hable del roast, pero además todos tus contrincantes te hacían el mismo entre comillas, chiste muy aburrido y poco imaginativo para los dos o tres de ustedes que no han visto ese roast. Gracias. Creo que no sé, no es mi obra más orgullosa, pero si hay algo que hablar que no lo puse en ese video, porque habla bien de los comediantes contra los que me enfrenté y mal de mí y ya ya arrastré conmigo suficiente en ese video como para tirarme más. La verdad es que grabar ese video en particular fue medianamente difícil, pero el momento que comencé a ver los videos de la Vogue si me topé con un verdad como me rompió el corazón eso y lo volví a ver y hasta me puse muy, muy triste editándolo y pues fue de bueno ni modo. Fue lo que te dijeron, lo tienes que poner ahí, tienes que enfrentarlo y es la crítica de Alejandra y entonces estas cosas. Bueno, eso está en ese video, pero como sea justo en ese roast yo gané y entonces gané porque nada, insulte mejor que mis contrincantes. Pero luego también hay algo que decir acerca de cómo batallaron mis contrincantes y por eso digo que no lo puse, porque ya así de por si estaba así barriendo conmigo. Vamos a barrer bien si estaba riendo conmigo. No tenía como pues no sé, no como que ya era suficiente lo que sucedió y esto me impresiona un chingo es que mis contrincantes no se animaron a insultar. Yo sí, pero el tema es que el motivo por el cual nos animaron a insultar es porque yo entré como reina de reality. Yo no voy a hacer amigas, o sea yo vine acá a dominar a mí que me la pelan todas. Usted no me conoce, usted no me conoce, no se ubica en esa mentalidad como de no colaborar y yo vengo a ganar, pase lo que pase. Y justo como que ellos y ellas entraron como con una mentalidad más de Uy, es que es una persona trans, entonces no sé si quiero verme pues no se grabado en cámara maltratando una persona trans, pero es un roast. Se supone que a eso vas del otro lado. También una de las comediantes contra las que batallé es famosa por tener comedia muy vainilla, muy simple, muy poco este no como un poco con pocos dientes, por así decir. Y la verdad es que es un esfuerzo loable, porque lo que está tratando de hacer justo es pues levantar comedia, digamos para la familia, por así decirlo, o levantar comedia que como que no no sea incisiva. Y entonces, desafortunadamente dentro del mundo de la comedia y dentro de la lógica, la comida y todas esas cosas que discutí en mi vida anterior en ese video, el de la comedia no funciona tan bien. Y entonces pues nada, hasta me pidieron que la rosteara con eso y hablé de otros temas, pero sí fue como raro de ver que yo subí así muy lista para insultar desde lo más bajo. O no y del lado yo tengo muy normalizadas muchas cosas de la vida trans que estas personas no. Entonces como que se les veía como este miedo de no sé si puedo hablar de eso, porque no sé si la gente trans vive así. No es que no sé si puedo decir eso, sino es no sé si eso le pasa a la gente trans con que también eran muy desconocientes de la condición de género en general o eran como que muy desconocientes de cómo funcionan las cosas dentro del mundo de la diversidad. Entonces salieron con las cosas que dices eso. No sé si es un insulto o simplemente es una falta de ganas de escribir. Digo entiendo lo que están tratando de hacer y hasta me da un poquito de ternura porque son personas muy bonitas con cosas muy chidas en su corazón y entonces tiraron así como unas bolitas de algodón en un espacio donde nos dijeron que es que a ver entrando a la grabación hay gente golpeando las paredes no y tienes acá estos comientes súper rudos ahí para hacer el jurado así de que estamos acá en el reto de los retos más sangrientos. No, pues obviamente tú ya te haces también a que va a ser una cosa baja. Me explico como que también te metes en este papel de ser esta persona súper ruda. De hecho, ya no lo tengo acá, pero me dieron una manopla que saben como y creo que un mezcal como así, como parte como del kit de la pelea, no es de güey, es más ahí se alcanza a ver. Ese es el trofeo que te dan, no? Es como llamas, calaveras y es de por supuesto que te metes al cuento que hace algo rudo, pero ni siquiera eso les animó a despertar como una emoción ruda. Entonces tienes toda la razón. También, también estas personas como que me gustaría pensar que es que no quisieron insultar, no quisieron jugar el juego que yo sí jugué. También por eso perdieron y a lo mejor eso hubiera sido mejor. No digo, dado que yo tuve que yo, yo fui quien luego tuvo que hacer un video disculpándose porque se me fue la mano. Pero no obstante, no sé, como que si va a ser algo malvado, pero si quedan ganas de ver que hubiera hecho algún comediante rudo saben algún comediante sin escrúpulos que hubiera dicho en vez de las cosas que dijeron, como que igual y a lo mejor eso hubiera. En fin, hay que rascar mucho eso porque no quiero hacer más roasts por el tiempo visible o por lo menos roasts así, quizás roasts un poquito más listos. A lo mejor me animo, pero si tienes toda la razón raro. No sé si decirles si vean el rostro o no, pero es paso. Dice 6 8 9 1 L no tiene que ver con el tema, pero me da mucho cringe. O sea, me da como dolorcito en el estómago cuando veo mesas redondas de personas hablando de cualquier tema y no hay gente morena por ningún lado. Y eso tienes un punto súper, súper válido y me abriste los ojos. Además, muy cabrón de una cantidad de cosas que yo he hecho en los temas de la diversidad. Bueno, primero que todo, nomás de entrada, quiero dejar en claro que si bien en México se habla de los blancos, la verdad es que yo, por ejemplo, o sea, si voy a Estados Unidos y yo no soy blanca y acá no sé decir si también lo soy. O sea, soy una persona latinoamericana de descendencia latinoamericana. Entonces blanco, como de la raza blanca, este no, no lo soy. Y eso también lo quiero dejar ahí porque justo quien no es moreno es blanco y yo creo que eso igual y digo que como que en el ojo internacional amerita otra visión. No obstante, tampoco me inscribo desde lo identitario con una persona morena y nunca lo he vivido así y no he vivido nada que tenga que ver con esta opresión del color de piel que recuerde o que sepa. Pero si me ha tocado muy de cerca, porque muchas personas en el mundo de la diversidad y en familia o cercanas a familia o gente como de mi círculo muy, muy próximo, pues si le ha tocado enfrentarse el tema de color de piel y está de la chingada, porque es tan presente, tan medido, tan dicho, tan cantado y sigue sucediendo como que si vuelvo a ver uno de esos reportajes de las estadísticas, nos dimos cuenta que las revistas de México tienen a muy pocas personas morenas importadas de ellos. Eso lo vengo leyendo desde el 1990 que me explico como que es ridículo, sobre todo porque además en México hay mucha gente morena y no pasa absolutamente nada. Es absurdo ver como limpian este como que una imagen de que estamos haciendo las cosas bien por borrar gente morena y luego decir es que es aspiracional. Me explico como que como que lo saben y lo admiten, pero luego dicen es aspiracional, como que a la gente que hace contenidos tienen un problema muy serio la semana pasada, si mal no recuerdo apareció o fue noticia. que Tik Tok de hecho elimina a la gente que se vea pobre de el feed, como que si tú abres Tik Tok y las vives videos, ellos filtran por belleza y apariencia para que la gente que veas ahí en tu feed es gente cool. No? O sea, más allá de solamente que tengan tantos votos y comentarios de que también se fijan en quién es y eso suena horrible y fue medio viral porque es de no mames, su pinche Tik Tok que está bien roto y qué pedo? O sea, como así que se fijan en quién es la persona que van a poner ahí? Y cuando me pasaron esa nota, lo primero que yo pensé es aclarar como las revistas o el cine que hace casting o la tele que también hace casting. Como que existe esta de verdad presión por no poner gente morena en espacios visibles y raro. Y entonces me da mucha rabia porque justo como decía, ya es cantado. O sea, ya sabemos qué pasa y como que todavía no se avientan. Gracias, gracias a que existe YouTube y a que existen estos espacios. Entonces vemos a estas personas que la sacan del estadio. Ricardo Peralta de Pepito es una persona espectacular. Le tengo cariño mil y le he visto como la neta, neta saca su carrera adelante a pesar de la neta de que le tratan así. O sea, no dudo que hay una cantidad de lugares donde simplemente no está porque nada, pues porque no da ese look a mí. Cuando me llegan avisos de casting no saben lo difícil que es leerlos porque dice necesitamos una persona mexicana e internacional. Eso es lo que dicen porque básicamente lo que están buscando es gente que no sea morena y entonces la pregunta es por no de dónde viene o sea de dónde nació. Pues puede ser que ahora lo hacen porque antes lo hacían. Puede ser capaz y dicen es que como no se ha hecho, entonces vamos a perder rating y demás. Pero si vamos a las redes sociales y nos topamos a la gente morena haciendo contenidos en redes sociales, es el peor motivo por el cual se debería de elegir este este caso. Pero si vamos a las redes sociales y lo vemos que tienen números, seguidores, actividad, o sea, lo que nos es evidente, pues también lo podemos medir que la gente morena obviamente también les puede ir muy bien en sus vidas mediáticas y demás. Entonces, primero que todo, hasta el comentario que dejas me saltó porque fue de wow, es verdad wey y yo no traigo puesto también porque no es mi batalla y no siento esta opresión directamente, pero no lo traigo muy puesto. El tema de wey no van a incluir gente no morena en esto, en ningún espacio, en ningún momento digo sé que traigo ese ojito muy puesto con el tema de mujeres. No hay cosa que también me da más rabia que ver grupos inmensos de solo vatos, como que a veces me da un poco de no sé, es hasta incómodo, no? Como pensar que claro, aquí está el grupo de la diversidad y puros weyes, no? Aquí está para la discusión y puros weyes y nunca, nunca hay mujeres tampoco. Y entonces el tema es por hace mucho tiempo descubrí que parte del tema es que las personas que publican contenidos, los weyes de las revistas, el cine y todo eso, asumen que quien te consume es un grupo específico de personas. Y entonces tenemos que hacer contenidos para esas personas, porque es tan diferente el cómo se habla de la diversidad aquí, que el cómo se habla de la diversidad en la tele es porque la tele asumen que quien consume son no, pues personas con poca educación, que ninguna persona que ve la tele es gay y entonces ninguna persona sabe nada de nada. Por eso cuando me entrevistan en la tele son como de entonces. Quiere decir que no naciste siendo mujer. Cuéntanos, Ophelia, cuánto sufriste? Pues no mames, ya ya esto lo llevo hablando ocho años. Vas a vas a YouTube y te tomas con que no sé. Vamos a hablar acerca de la gente a romántica en el ámbito trans. Cuando conoce a alguien que es no binario y que viene de un mundo pansexual, no sé, me explico como que los temas son mucho más exquisitos, son más trabajados, son más desarrollados, definitivamente es más sofisticado y es porque en YouTube tú asumes que quien te consume ya es parte de la diversidad. Es alguien como tú o si no es una persona lista. Y es que ese es el otro cambio que la gente que maneja los medios masivos y la gente que maneja estos espacios donde eligen quién va a estar, asume que quien consume está bien. Güey y eso es culero. Si lo piensan, yo prefiero cuando presento un tema hablarlo a cabalidad. Y si de vez en cuando digo cosas como para los que no saben, porque tampoco he de esperar que todo el mundo esté sumamente informado. Si a duras penas yo lo estaba antes de hacer investigación para mis videos, pero aún así yo no tengo por qué asumir que ustedes tienen deficiencia de algún coeficiente intelectual, tiene algún problema de aprendizaje. Yo no tengo por qué asumir que ustedes no son capaces de entender conceptos o no pueden pausar el video, googlear y volver o sea como que también digo a veces no sé por qué, porque se piensa que la gente que consume es tonta y que entonces deberíamos de ajustarnos a hacer contenidos tontos para gente tonta. Y yo creo que más bien eso habla de que quien hace los contenidos a lo mejor es gente tonta, pero bueno, nada despierto este comentario que me dejas, porque si me pone aquí en la cabeza un te está haciendo falta observar algo de la diversidad que no traes tan presente. Digo gente que está pasando por situaciones de discapacidad, ya que también admito que si me saltan justo cuando se trata de paneles y demás, hay muchos casos en particular donde me invitan a dar conferencias que yo me he tenido que sentar y decir esa conferencia no es mía para dar ese tema del que me pides eso deberías de buscar a alguien más. Yo sé que yo puedo hablar medianamente bonito, coherente o que soy una persona medianamente locuente, entonces puedo presentar temas y puedo investigar y explicar y la explicatriz y todo eso. Pero hay historias que las debería contar. Quien las vive, o sea, todas me explico como que no hay historias que no son para mí y porque no las he vivido, porque no soy de allá, porque este y porque seguramente hay alguien que sí está pasando por eso y que no se le da foro o no se le da luz o que no se le incluye. Entonces eso yo creo que hay que observarlo, pero del otro lado siento yo que también es parte de los motivos por los cuales yo por ejemplo confío muy poco en los medios masivos hoy que también me rendí. En algún momento dije ya voy a dejar de pelear porque yo vivía muy frustrada de querer estar en la tele y entonces tengo esta formación de tele y tengo esta capacidad de hacer cosas para la tele y soy muy buena presentando y puedo hablar en cámara y demás. Y un día a día de repente me percaté que es que la gente que hace tele hace cosas horribles y con la diversidad hace cosas requete horribles y por eso me autoproduzco. Y entonces como que yo creo que también si estoy de acuerdo en ese panel en particular y no viene el tema del video y de lo que se está discutiendo, como dice tu pregunta, no, no hay gente morena y es raro, pero también a lo mejor es hora de comenzar a consumir gente morena en sus espacios, en sus redes, de su autopublicación, porque yo creo que eso es lo que cada quien estará haciendo de todos modos. No se vuelve al caso de Ricardo Peralta y entonces igual y podemos crear no estos como nuevos nichos poderosos que ojalá el día de mañana sean mainstream o seamos mainstream, pero ahorita ya ni que nos importa, porque honestamente los medios masivos y sus prácticas tan tóxicas también están saltando a web porque acá está chido, porque acá es donde se permite la diversidad y porque es donde las ideas libres y la presentación. Y honestamente, si lo piensas, no se discrimina tanto. Es raro decir, pero siento yo que eso de asumir que tu audiencia es tonte y por consecuencia tenemos que hacer contenidos tontos es una forma de discriminación y entonces todo el mundo sufre por eso, no? Pero bueno, nada, quería rantear durísimo del tema de color de piel porque me salta mucho lo obvio que es que es un problema y lo poco que se hace. Soy Martínez dice últimamente he pensado mucho en la teoría queer, la famosa teoría queer y es que no hay nada que biológicamente nos vuelva mujeres u hombres, es decir, ni el sexo que tengamos nos vuelve ni las cromosomas. Tampoco no hay nada físico que nos identifique ni el largo del pelo, rasgos faciales, músculos etc. Y entonces la pregunta es que nos vuelve hombres o mujeres, no? Y dices ahí después de reflexionar la semana con click, y que lo único que me hace mujer es que yo me identifico como una. Cómo lo ves tú? Pues bueno, eso es el principio de la auto identificación. Eso es por lo que se aboga en la diversidad, que tú eres quien decide que eres y que nadie te lo puede imponer. Es más, imponer identidad es violento. Así con que tú eres una persona gay, tú eres bisexual o al revés. Cuántas personas bisexuales se les dice no realmente no eres bisexual. Ya sal del clóset bien, venga para acá. O a cuántas personas transnacionales se les dice no lo siento, pero tú realmente eres colombiana porque no creciste comiendo duvalino. Yo no sé cuáles son los requisitos para ser mexicana, para la gente que es realmente mexicana, no? Así que hay mucho que decir acerca de la gente cuidar ranchos y que la gente tiene un serio problema identitario, porque parte del problema por el cual ahorita la banda está como en pánico con esto de la auto identificación es que le resta valor a todo aquello que muchas personas sienten que es lo que les hace. Entiéndase. Imagínense que ustedes por algún motivo son unas personas que les criaron con todo este orgullo de ser hombres, son muy hombres, son muy, muy demasiado hombres, son los hombres más hombres del mundo. Y eso es lo que son que somos en esta familia hombres. Qué tipo de hombres hombres son brunos? Y de repente te dice un chico trans a yo no nací hombre, pero decidí serlo porque así me siento. Y entonces eso soy respétame y el chico trans está en toda la razón. De paso, no? Así son. O sea, el hombre es hombre porque se identifica así, pero tú no, 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 no. Espera. Un hombre de verdad es quien creció con estas cosas muy de hombre, no? Y entonces si ser hombre es algo que cualquier persona puede decidir serlo. Ok, bueno, ok, no pasa nada, no hay broncas. Pues yo soy ingeniero porque en esta familia somos ingenieros y entonces nos criamos ingenieros. Mi padre fue ingeniero y mis hijos van a ser ingenieros y acá en la casa de la ingeniería seremos ingenieros que cualquier persona puede educarse en línea y entonces ahora puede ser ingeniero y trabajar en mi misma empresa como ingeniero. Así no tengo un título de ingeniero que pues también. Entonces las profesiones también están pasando por una pequeña como crisis identitaria, porque ya como que la gente entonces puede ser cualquier cosa así. Su título no lo diga, pero bueno, no pasa nada porque entonces yo soy mexicano, porque yo me crié en México y yo entonces sí comí Duvalín creciendo y aguanto todo este chile que le mira como le pongo chile al chile y entonces me como una chamoyada chile hecha en Chile para que tenga más chile traída de chile, pero crecida en México porque es lo más mexicano que hay en una tortilla de nopal. No? Y entonces este te la comes y de repente llega alguien y te dice yo acabo de inmigrar y de hecho a duras penas hablo español, pero ya soy mexicano y puedo seguir para todas las cosas que se consideran instituciones para todas las cosas que se consideran asignadas del nacer. Pues ya hay ciencia, tecnología, desarrollos o casos específicos donde la gente no nació con no hizo nada de lo que tú hiciste y aún así puede ser lo que tú eres. Y eso entonces le ha quitado mucha identidad a muchas personas, porque la gente siente una necesidad latente de pertenecer a un grupo, de ser parte de un grupo en particular y para siempre estar atado a esta cosa que yo tengo, porque nací con eso. Miren filosóficamente hablando, y esto es una descripción que simplifica. O sea, yo sé que esto es mucho más complejo y hay una cantidad ridícula de matices, pero filosóficamente hablando derecha es aferrarse de que lo que tú naces eres, no aferrarse a la idea de que tú naces con algo y eso serás para siempre. Si tú naciste en la élite, siempre serás de élite y si tú no naciste en la élite, por más que lo intentes, nunca serás de la élite, no? Si tú naciste con estos rasgos de piel, color, tonos, que siempre serás eso y entonces intentas cambiar algo de tu nacimiento. Lo siento, no? Eso es como el pensar de derecha, que justo se ata mucho esto del cuida rancherismo, etcétera. Y el pensar de izquierda es que hay movilidad, que tú puedes nacer de un modo y entonces también puedes cambiar lo que eres al nacer. Digo, hay mil millones de matices más. Por favor, no se clancó en este punto en particular, pero esto es uno de los modos de ver derecha e izquierda. Y entonces justo el considerar que cualquier cosa con la que se te asignan a hacer a mí me parece muy poderoso. Yo siento que este pensar que Dios nos diseñó como seres perfectos, pero esos seres perfectos son estáticos. Siento que es un poco miope. Si lo piensan, es más difícil diseñar un ser dinámico. Es más difícil diseñar un software que se automodifique para compensar las dificultades que va a topar a medida que ejecuta el software. Entonces este pensar de que ya nos diseñaron bajo la perfección y que si tenemos la capacidad para modificar nuestro cuerpo, pues entonces no deberíamos. Es de un momento capaz y eso es parte de este súper diseño, pero no se les ocurre un sinfín de discusiones de el por qué la gente no puede ser algo o si puede ser algo. Añádele que además la capacidad de cambiar tu género, la capacidad de modificarlo a tal nivel para que sea ya de verdad, socialmente y digamos que desde la apariencia y desde el, desde el concepto de lo que es el género y la capacidad de modificarlo desde lo legal y todas estas cosas que tenemos ahorita, pues todo eso se dio de modos muy recientes. Entonces hay gente que todavía no es como creyente de que se pueda. A mí honestamente me parece fantástico considerar que sin importar como chingados nazcas, puede ser mis universo. Saben como que piensen en eso y no solo está hablando de gente trans. La gente que se paró en sus pestañas es decir es que las personas trans invadieron mis universos de no mames. Hay tantas mujeres operadas en mis universo que de repente llegue una más, solamente que de puro chance nació con genitales diferentes. Es un pedo en su cabeza que insiste en que una debe de ser lo que sea que se le asignó al nacer. Pero si tú eres lo que se te asignó al nacer, entonces la educación está bien pendeja porque para que vas a la universidad, si naciste ya dentro de un sistema que va a tener un explico en la universidad, es un modo de cambiar las condiciones con las que naces idiota. Este la ropa es cambiar las condiciones con las que naces. Pues este expuesta no? Así que puedo seguir. La verdad es que todo el mundo modifica su cuerpo, pero ya normalizamos una cantidad de cosas. Y entonces volviendo a tu tema y tu pregunta de la auto identificación, el problema de la auto identificación es que mucha gente insiste en que tú no deberías de poder cambiar absolutamente nada de ti, que tú eres como te tocó. Y volviendo de nuevo al ejemplo de las raras cosas que tuvo, Feli, eres antinatural y yo no me estás usando lentes. Los lentes son la cosa más antinatural que hay fin. Y ni hablar de la vida social y la formación y todo esto. Pero la cultura entonces definitivamente es algo que fue hecho por nosotros y me parece chido. Es una ideología y hay ideología irónicamente de género que nos enseña que así tienen que ser los hombres y así tienen que ser las mujeres. Es bien cruel porque si bien digamos que existe una definición de cómo deben de ser los hombres y mujeres, creo que esto es una definición moderna porque este cuento de rosa para las niñas y azul para los niños es de cambio del siglo pasado. Sears Sears, la empresa que antes vendía por catálogo era tiene tiendas físicas, estas cosas Sears decidió que la gran mayoría de las telas que iba a comprar para cosas de niñas iba a ser rosa y le pasó un memo a todos los otros vendedores. Eso está hablando de en Estados Unidos, no sé en Nueva York para decirles vamos a comprar un chingo de tela rosa para hacer cosas de mujeres. Si ustedes se suman a este camión de pedidos, entonces nos sale aún más barata la tela rosa. Ándale no? Y entonces inundaron el mercado de tela rosa para hacer cosas de niñas y desde ahí en adelante los niños usan azul. Antes de eso era como intercambiable y mucho antes de eso, de hecho se usaba el color beige porque los niños ensuciaban todo. Entonces creciendo literal intercambiaban ropa de niños y niñas y valía gorro. Y entonces hay unas fotos de presidentes estadounidenses usando vestidos beige de creciendo. No todo eso se dio hace muy poquito cuando se decidió que los niños tienen que ser así, las niñas tienen que ser así y lentamente hemos ido deformando eso a lo largo de las últimas dos o tres generaciones porque la gente siente que entonces tiene que aferrar a qué es lo que es un hombre de verdad y un hombre de mentiras. Mira, te dejo un rol que está impuesto. Esto es teoría personal, pero a ver si alguien me puede comprobar lo contrario. Sería chido tener esta discusión, pero ubicas la leyenda de que el chico gay tiene que ser musculoso y que tiene que estar en forma, no la musculo ca por o sea, porque existe en la comunidad de hombres gay la presión para verse bien y muy en forma. Pues resulta que en los ochentas cuando aparece el susto del SIDA, pues mucha banda se paniquea y se quiere alejar de la gente que está infectada, que es un modo horrible de decir todo el cuento del VIH, pero pues existe este como miedo social y esta necesidad de dar señas de que yo no pertenezco a ese grupo social. Entonces el motivo por el cual yo soy una persona que no está en ese grupo social es porque yo una vida muy activa y como tú, sobre todo si estás pasando por un SIDA, no puedes mantener masa muscular a duras penas. Puedes mantener un cuerpo que se vea ni siquiera en forma, sino que se vea relleno, pierdes mucho peso o te ves así como tu flaquita. Pues entonces el modo más fácil de comunicar que tú no eres una persona que está pasando por SIDA y estoy hablando de SIDA no VIH, que eres una persona que está pasando por SIDA es mostrar músculos. Así que la cultura gay de los ochenta y noventas se volvió el mira cuánto puedo ir al gym porque no soy una persona asidosa, que es un horrible pensar y ya hoy en día lo normalizamos y como que la gente no sabe de dónde viene ni dónde va y se volvió parte de la cultura de los hombres gay en una esquina porque es una forma de ser hombre gay. No es la única, pero es parte de esa cultura y les doy la bienvenida a cualquier cultura que fomente la salud y el ejercicio y no pasa nada. Solamente que los motivos capaces son por eso y eso fue construido. Y entonces si eso es la construcción social de la músculo loca, no crees tú que es posible que todas las construcciones de cómo ser lo performativo del género sean también inventos, solamente que vienen desde hace tanto tiempo, tanto tiempo que ya ni siquiera sabemos por qué se inventaron y de dónde viene. El cabello largo, por ejemplo, también viene del tema de los piojos cuando no existía cómo lidiar con piojos. Entonces en las escuelas solamente aceptaban a niños y para que esos niños no tuvieran piojos, los rapaban salen de escuelas militares y estas cosas como justo cambio de siglo anterior. Y entonces rapas a estos niños y ya vaya Dios, no hay problema de piojos, pero cuando llegan las niñas y cuando se les permite estudiar con niños, que eso de paso o sea también hubo un momento así en la sociedad donde todo eso como que se activó. Cuando llegan, ya hay una cura para los piojos y el tratamiento para los piojos. Entonces a las niñas no se les obliga a cortar el cabello. De hecho, las niñas como se quedaban en casa y los niños iban al colegio ya comenzó la leyenda de las niñas con cabello largo y los niños con cabello corto. Pero cuando llegan, de todos modos pues si van a estar con niños que son todos llenitos de piojos, pues más vale que la rapemos, pero nunca sucedió porque ya había cómo trabajar con las niñas que tuvieran piojos. Y entonces de ahí para acá se creó la leyenda de que las mujeres tienen que tener cabello largo y los hombres no. Ahora le puedo seguir añadiendo al rol de la mujer porque todo lo que viene dentro de la belleza de la mujer, bueno, no todo, pero la gran mayoría quiere comunicar incapacidad de tener actividad física. Las uñas claro, porque es que si tiene uñas largas implica que no hace trabajo de campo, no que no hace trabajo con las manos porque es una persona fina que está cuidada y puedo no el cabello largo. También de cierto modo comunica cuida. Bueno, yo honestamente como pueden ver no lo cuido mucho, lo cuido, pero no mucho lo mismo con el maquillaje, lo mismo con tantas cosas que son medianamente recientes. Y entonces justo el tema aquí es queremos ahora muy, muy, muy activamente promover una cultura donde la gente se le permite asignarse lo que quiera hacer. Yo nací en Colombia, pero vivo en México. ¿Quién va a decidir? Y de paso tengo nacionalidad en ambos países. ¿Quién va a decidir si yo soy colombiana o mexicana o colombo, mexicana o mexicolombiana? ¿Quién va a tomar esa decisión? ¿Ustedes o yo? Yo creo que la respuesta debería ser medianamente simple. A mí nadie me puede decir si yo soy colombiano o soy mexicana. Yo sé cómo me siento, pero lo mismo con el género, la neta. Y si algo hemos aprendido en los últimos años que tenemos la ciencia para que tú nazcas como sea y te desarrolles como quieras o puedas, no? Pero que o sea, que tengas la capacidad de desarrollarte de modos muy divergentes de cómo naciste. Pues entonces también lo mismo con el género. Si tú no te sientes como eres, eso es y eso es la famosa teoría de la cual les encanta. Puedo satanizar a la gente que está en contra, porque es una teoría de no mames, güey, es un modo de vida, pero es que además todo el mundo es queer. O sea, el tema de la teoría queer es que pues así se le puso dentro del espacio académico para decir esto es algo que hay que discutir, que es diferente a la norma. Pero si lo piensan, es más probable que el mundo sea naturalmente queer. La neta, la neta. Piensen ustedes cuántos animales tienen o no un ingreso dentro de los géneros como los conocemos. Puede que tengan roles sexuales para procrear, pero están ustedes tan seguros que todos los perros machos son perros machos? Me explico que no tienen ningún sentir de lo que sería equivalente a una transgresión de género. Seguros están seguros? Como saben, platicaron lo vieron nomás por su comportamiento y hablando de perros, no en gatos. También puede que pase lo mismo. Hablé en otro Roja responde acerca de no sé si responde. Creo que creo que Ferroja responde de un gato que no tenía genitales. Y entonces ahora que es niño, niña y entonces toda esa discusión es inmensa. Pero como sea, yo creo fuertemente en que tú te puedes auto imponer o tú puedes auto decidir o tú puedes cargar contigo tu identidad. Y no solo eso, puedes llevar muchas identidades. Lo que sea que yo les diga a ustedes acerca de si soy colombiano mexicana va a cambiar si estoy en Estados Unidos, va a cambiar esto en Colombia, va a cambiar si estoy en un crucero camino a Grecia, no como que es depende del cómo me sienta, cómo me identifique. Y entonces ese es el principio de la identidad impuesta. No es eso, es el que yo decida quién soy y afortunadamente, por ejemplo, por lo menos en México mi gobierno me lo respeta. Yo no necesito comprar al gobierno absolutamente nada de una transición para que me hagan mi cambio de documentos de género en otros países. Piden que tú hagas cosas con tu cuerpo para que te crean que si estás transicionando en Japón en particular, te tienes que operar los genitales y en Japón no hubiera podido cambiar mis documentos porque primero que yo no me quiero operar los genitales, pero segundo que todos ellos están diciendo es que tú no puedes ser mujer hasta que no tengas esos genitales. Lo siento, no nos cambie la cabeza que existan mujeres con genitales como los tuyos y de según quien la neta es lo mismo. No en España, por ejemplo, te tienes que hormonar por algunos meses si no estás tomando hormonas. Realmente no eres trans. Entonces lo que están diciendo es las trans de verdad toman hormonas, pero hay gente que no puede tomar hormonas. Qué injusticia gente que no quiere tomar hormonas. Qué injusticia. Y entonces el tema es que hay mucha gente que está en contra de que tú te puedas auto imponer el quién o qué eres. Me gustaría decir que es porque a veces trae un alto nivel de amargura, porque dicen o sea yo no pude cambiar mi género creciendo y yo me tuve que chutar ser esta persona que soy. Ahora llegas tú y resulta que eres eso así solamente compensarlo. No mames que injusta eso no se puede. Te voy a obligar a pasar por las cosas malas de la vida como a mí me obligaron a pasar por las cosas malas de la vida y yo creo que eso es horrible. Es una es una horrible. Es un horrible pensar te voy a maltratar a ti como maltrataron a mí para que aprendas. Dices no mames, güey, eso es reciclar abuso y eso es volverte el abusador. Es como te conviertes en lo que más odiaste. En fin, en el otro motivo por el cual la gente quizás puede estar en contra de eso es porque sienten que se necesita de definir cosas, no es de o sea, si cualquier persona puede ser mujer, entonces que ser mujer, no? Pero la verdad es que en últimas se puede tener una definición de lo que es cualquier rol performativo o cualquier espacio identitario y todavía permitir que la gente entre y salga y no lo debilita. Es que también del otro lado, la gente que le teme a que cualquier persona sea mujer o que cualquier persona sea hombre, a lo mejor tiene un poquito como de género frágil tipo. No se va a decir un caso de casos de mujeres que les toma mucho, mucho tiempo y producción y acciones en la mañana despertarse y hacer las cosas necesarias para sentirse mujer. O sea, yo me desperté, pero no, sino hasta que me maquillo, me arreglo, me peino, me he visto, hago un poquito de meditación y me preparo y salgo al mundo y estoy en tacones. Y entonces escucho mis tacones y digo hoy sí que soy mujer. Y entonces esa persona que hace 16 cosas para sentirse mujer chida, de repente ve que pasa un güey que se puso una peluca y por ponerse la peluca dijo ya soy mujer, si puedo. Primero que todo, porque si puede. Es más, ni siquiera se tiene que poner la peluca, no? Pero ve que esta persona hizo muy pocos pasos a comparación de lo que le tocó sufrir todas las mañanas para hacerse mujer y de repente dice ella y ella y un momento, un momento no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, me tocó sufrir mucho para ser mujer. No puede ser que tú de repente llegues y eso es trampa, eso es trampa. No, yo no creo que seas mujer hasta que no pases por las cosas difíciles de mi vida. Y entonces el tema es que primero que todo asociaron que su posición de género viene del sufrir y del dolor y de la molestia, no es como de ser mujeres, todo el sufrir de la mujer. Y es un problema cuando hablamos con feministas trans excluyentes, porque muchas veces dicen que tú no es mujer hasta que me instrues y es de no mames, pero que todo mi mamá no me instrues, que ya no es mujer. Y segundo, lo que dicen es justo mujeres quien sufren, que es que es una visión horrible. Pero bueno, volviendo al punto, entonces estas personas que están en contra, que no se topan y que entonces están como buscando como argumentos y demás, capaz y parte del motivo por el cual escala y les choca y dicen estas cosas de que no es que tú no te puedes poder auto identificar. Es justo porque es que mira, si cualquier persona puede ser mujer, entonces que soy yo. Y entonces ahí tenemos muchas pláticas y discusiones y cosas que ver. Pero pero mi respuesta a tu pregunta de qué opino yo del auto identificarte es así le hacemos con todo, absolutamente todo. La condición humana es una ilusión y la sociedad peor porque piensa tú en cuántas cosas hacemos que las hacemos por mera convención para ponerte cosas en duda. Tú crees que el dinero que tienes en tu bolso, en tu bolsillo o en tu banco vale algo? Honestamente, agarra un pedazo de papel y de tu dinero y checa como lo único que dice es este trocito de papel. Es un acuerdo. Acá dice 100 y el acuerdo es que así como dice 100, yo lo voy a valorar como 100 y se lo voy a dar a alguien y esa persona que me lo recibe también lo va a valorar como 100. Por solía ser que en una época los billetes representaban un peso en oro, que de paso también es completamente inventado. Cuánto vale el oro? Eso. Pero para no andar con oro por todos lados, entonces dijeron sabes que acá te doy un papel que representa un gramo de oro. Toma pum. Entonces tú le dabas, por ejemplo, al tendero acá le doy mi gramo de oro. Si lo quiere, vaya al banco y cóbrelo y entonces tiene su oro en su casita. Pero eventualmente sucedió que no había suficiente oro para la cantidad activa que había. Entonces comenzaron a decir entonces ese papel. Sabes que vamos a más bien decir que representa menos oro cada vez hasta que llegan a decir es mejor que representa un peso específico y luego dijeron un peso no específico y por eso es un peso, es un peso de supuestamente oro y un día de repente eso es como setentas ochentas eliminaron el estándar del oro. Entonces ahora el peso vale porque el peso vale. Es una ilusión y te voy a añadir un poco más a esta analogía de la fantasía, que es el dinero. Si tú tienes 100 pesos y vas al banco y los depositas, tu cuenta de banco dice yo tengo 100 pesos en el banco de Ophelia, pero yo Ophelia, como soy un banco, también los puedo prestar. Entonces llega una persona y le presto 50 pesos a esa persona. Yo soy el banco, yo no tengo 50 para prestar. ¿Sabes qué hice? Tome de tus 100 y le di 50. Esa persona me lo va a tener que devolver y yo estoy contando con que tú no me vas a pedir los 100 antes de que el dinero que preste vuelva a mí y cuando vuelva a mí va a volver con intereses. Pero ahí donde lo viste, tú me diste 100 y yo automáticamente de la nada así me saqué atrás de la oreja. Creé 50. Entonces en la economía de estas tres personas de tus 100 pesos que depositaste, ahora hay 150 y como vuelve con intereses, ahora hay 160, pero eran solo 100. Entonces yo creé de la nube así de la nada 60 pesos que no existían y como me dieron esos 60, entonces yo se los presto a alguien más y a esa persona le presto 50 pesos más. Y entonces ahora tengo 160 de cada quien y los 50 que acabo de dar. ¿Cómo le ves? Y estoy haciendo dinero de la nada. Y así es como se crea el dinero y todo eso se mide y se controla y hay tasas de interés justo ajustadas por el gobierno para medir la velocidad con la cual se puede crear dinero. Y la idea es que el dinero funcione de acorde a la velocidad de la economía y parece que moverle esas tasas para que se cree más o menos dinero como de acorde con lo que se está moviendo. La economía es una ciencia muy bonita de estudiar, pero de nuevo el dinero es un trozo de papel que vale lo que tú crees que vale. Y en esta fantasía del dinero funciona todo el mundo. Ni hablar del dinero que no existe en la gran mayoría de países industrializados, el dinero en sí ni siquiera es papel. O sea, el dinero como un papel moneda representa un muy bajo porcentaje del dinero en existencia. Todo son transacciones bancarias y cosas que funcionan dentro de computadoras y nunca, nunca se imprime dinero para representar esos números en bases de datos y ya. Y entonces todo el dinero es un invento y todo el género es un invento. ¿Qué somos? No, la neta. Y entonces hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Es muy es neto. Yo se necesito saber que soy. Pero somos una serie de acuerdos y fantasías y eso honestamente me parece bonito de observar, pero la gente que está en contra de eso requiere de que se les delimite. No es que esto sí existe, esto sí es real y a lo mejor tienen miedos o ansiedades acerca de la condición humana y por eso tampoco están tan dispuestos o dispuestas o dispuestas a creer que cualquier persona se puede identificar como le dé la gana porque dice no hay reglas y vivimos de reglas y es de no sé. La neta, neta, no sé. Y entonces es un es un tema muy chido esto de la teoría queer, pero bueno, espero haber dado ahí alguna explicación chida o útil o funcional. En fin, creo que eso es lo que es lo que tengo para ustedes hoy. Eso es este Roja Responde. Ya saben cómo es. Compártanle abrazos a la gente que sabe la diversidad, denle cariño a su familia, escríbanle a alguien cercano o lejano. Te pienso que seamos parte de cosas bonitas. Les quiero mucho. ¡Muah!